Tenemos en la línea de Meganoticias TBC al doctor Julio Volvinich, profesor investigador del Colegio de México. Profesor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Paco. ¿Cómo interpretar, buenas noches, cómo interpretar esto que está pasando hoy con el Coneval? Bueno, es una consecuencia de la política de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, política de austeridad que se ha aplicado mecánicamente sin considerar los casos especiales. Todo caso es especial. Entonces, por ejemplo, al Coneval le quitaban las direcciones generales adjuntas. Es decir, el secretario ejecutivo tenía que tratar con la cantidad de personas de tercer nivel. Eso es imposible. El organigrama quedaba totalmente incompleto y además pusieron en duda el hecho de que la mayor parte de los que trabajan en el Coneval son eventuales. Es decir, que les hacen contratos anuales y se los renuevan. Y entonces, pues está el Gonzalo Hernández de Icona, que lleva muchos años ahí, 14 años, ha sido director del Coneval desde que se apuntó, así el secretario ejecutivo es el nombre que da la ley. Pues reaccionó a esto negativamente, diciendo, no, no es posible porque no nos van a dejar hacer nuestro trabajo. Y entonces lo dijo en los medios y el presidente lo destituyó y nombró una persona que no tiene antecedentes claros en la materia. José Nabor Cruz, pues los que trabajamos el tema no lo conocemos. Julio, después de la polémica que surgió en 2017 por ese informe sobre la pobreza en el que se hablaba que había bajado, ¿esto que está ocurriendo hoy es una pérdida? Este, mira, el Coneval hizo muy mal sus tareas en materia de medición de la pobreza. Este, yo he dedicado mucho, mucha tinta, tanto en mi columna, en el periódico, como en artículos académicos y libros, a criticar la forma que mide el Coneval. Pero cuando pasó este encontronazo entre el Inegi y el Coneval, que la culpa original no fue del Coneval, sino del Inegi, el Coneval, en mi opinión, actuó mal en aceptar finalmente medir la pobreza con un, no con datos, Paco, sino con estimaciones a base de modelos estadísticos. Y ese fue el dato que dieron sobre la baja en la pobreza. No era un dato captado, era un dato hecho con un modelo, porque los datos captados los habían modificado de manera tan radical el Inegi que no se podían comparar con años anteriores. Una manipulación, Julio. Sí, y se dio, y se dio el Coneval. Entonces, la verdad es que no tiene muy buen récord el Coneval que deja Gonzalo Hernández Licona, a este señor, que se queden los consejeros, pues yo no sabía que era una decisión definitiva. Ya oiremos en los próximos días si se quedan o no, pero son los mismos consejeros que han hecho todas estas manipulaciones y otras historias que no tenemos tiempo para contar en este momento, pero no han hecho bien su tarea. Esa es la verdad. ¿Su autonomía, su independencia se podrían inscribir, tomando en cuenta la administración en la que estamos, se podrían inscribir dentro del neoliberalismo? Mira, yo creo que no se va a reglamentar nunca. Se hizo una reforma constitucional, se añadió un párrafo al artículo 28 de la Constitución para que dijera que un organismo autónomo con plena autonomía haría la medición de la pobreza y la evaluación. La ley reglamentaria de ese párrafo constitucional se atoró, se aprobó en la Cámara de Diputados, se atoró en la Cámara de Senadores y no creo que Morena vaya a empujar ni Andrés Manuel, el que se apruebe esa ley, que es el requisito por el cual no han pasado a la autonomía plena. La ley que aprobaron en la Cámara de Diputados era muy mala. Yo participé en las audiencias que hubo en el Senado y critiqué ese proyecto de ley y entonces quedó congelado en el sexenio pasado y ahora no lo han revivido. Entonces el Coneval vive una situación prácticamente ilegal. Los consejeros fueron nombrados hace ocho o nueve años y la ley establece que su periodo es de cuatro años y no han sido ni reelectos, ni removidos, ni nada. Dime en ese entorno, Julio Volvinich, la salida de Hernández Licona hoy es porque, como dice el presidente, ¿se acabó su ciclo o porque no quiso aceptar los recortes presupuestales? Yo creo que es porque no quiso aceptar los recortes presupuestales. Si se hubiera acabado su ciclo, empezando su gobierno, Andrés Manuel, podría haberle dicho muchas gracias y nombrar a otro secretario ejecutivo. ¿Por qué lo hace ahora, después de un escándalo de si se iba a desmantelar totalmente o no el Coneval? Y es obvio que hay una confrontación. Andrés Manuel no le gustan los órganos autónomos y mucho menos no le gusta que le hagan evaluaciones a sus programas. Entonces todo suena a que se quiere debilitar al Coneval para que no dé lata. Esa es mi opinión. ¿Qué podemos esperar, Julio? Ya estamos próximos a que se dé a conocer el próximo informe sobre la pobreza. ¿Qué podemos esperar? Pues lo mismo, que van a aplicar un modelo. No, ahora ya van a... Lo que van a hacer ahora, van a tomar las cifras de la encuesta de 2018 y la van a comparar solo con 2016 porque se supone que esta encuesta de 2018 se levantó con los mismos procedimientos que la de 2016. Entonces vamos a tener la evolución 2016-2018 de la pobreza ya sin modelos estadísticos. Y va a ser mucho más baja los dos niveles que la que históricamente traíamos porque lo que el INEGI hizo fue, cuando hizo todas esas trampas, fue inflar el ingreso de los más pobres del país. Le aumentó en 30% al 10% de la población más pobre sus ingresos, de un año para otro. Entonces, por eso el Coneval no pudo hacer eso. La medición con esos datos, tuvieron que estimar otros datos comparables con un modelo estadístico que no tiene ningún valor. Y ahora creo que van a comparar. La expectativa es que la pobreza subió de 2016 a 2018 porque el empleo y los salarios han venido cayendo, cayeron en ese periodo. ¿Esa sería la realidad de la pobreza en México? Yo creo que esa sería, y si sale con un dato distinto, va a ser otra vez una manipulación tremenda. Yo creo que van a reconocer que la pobreza aumentó y ese es el dato que van a publicar porque además es del gobierno anterior. Así es. Entonces, es culpa de Peña Nieto. Entonces, le dan a Andrés Manuel un nivel más alto de pobreza del cual empezar, y entonces puede empezar a bajar. El Coneval siempre ha sido muy servicial con los gobiernos en turno. Lleva ya tres, este es su cuarto, su tercer gobierno. Los dos panistas, el no, perdón, el de Calderón, finales de Fox, el de Calderón, el de Peña Nieto, y este es su tercer gobierno, con las mismas personas. Se va el secretario ejecutivo, pero se quedan los mismos consejeros hasta donde sabemos. Así es. Pues vamos a estar muy pendientes, doctor. Como siempre, un gusto platicar con usted. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Paco.